Bueno, pues con rabia, con rabia sobre todo de revertir la situación y con la impotencia de sentir que el equipo necesita hacer las cosas muy bien para conseguir premios y bueno, y dolido por eso, porque el equipo se esfuerza, lo intenta, tenemos que remar con dos goles en contra en las primeras dos ocasiones de ellos se convierte en gol, nos penaliza mucho los primeros errores nuevamente y apenas da tiempo a meternos en el partido cuando ya tenemos dos goles en contra y luego remamos, empujamos y recortamos distancia y bueno, por mucho que empujamos y a veces por decisiones que no son nuestras y a veces por desacierto nuestro o acierto del rival pues terminamos con cinco ocasiones claras de gol, aparte del gol, que nos hacen irnos con una nueva derrota cuando el equipo ha hecho méritos para conseguir algo más, sobre todo en la segunda parte creo que a base de garra, de punto honor, de entrega y de energía, pues el equipo ha generado ocasiones pese a que se ha jugado muy poco, se ha permitido que haya constantes interrupciones en el partido sobre todo en la segunda parte claramente y eso ha hecho también que nos cueste aún generar más pero bueno, pese a ese poco tiempo que se ha jugado la segunda parte hemos generado cinco ocasiones de gol muy claras que bueno, que esperemos que con el trabajo, y eso es lo que vamos a persistir e insistir y con el trabajo y la constancia, pues se termine revirtiendo la situación esa es la rabia que nos vamos, de que lo que no podemos controlar, las decisiones que no podemos controlar pues crea impotencia y también pues bueno, de todo lo que nosotros creamos y todo lo que hacemos bien, pues nos está convirtiendo en premio, en cuestión, en resultados de puntos así que no nos queda otra que seguir, estar más unidos que nunca porque al fin y al cabo, como decimos, somos los que, la mayoría de los que estamos aquí somos los que venimos del barro y venimos de tercera y creo que el equipo, bueno está mostrando durante muchos partidos que merece más de lo que tiene a día de hoy La semana pasada vos, pues, de la primera vez que te he visto quejándote de un árbitro plural de la prensa por lo que pasó contra el Caribe, y hoy en el banquillo te he visto muy cabreado aquí y varios jugadores también, ¿qué es lo que más os ha cabreado hoy del arbitraje? ¿qué es lo que más os ha sacado de quicio para que al final del partido haya tres, cuatro jugadores que vayan a contestar la gana y que nos rodean al colegado una vez que ha acabado el encuentro? Bueno, pues sentimos de que nosotros con muy poco se nos castiga con una expulsión tenemos la experiencia que en diez partidos, bueno, el de hoy once llevamos cuatro expulsiones por cuestiones a veces inferiores a las que en la primera parte hemos visto que le han partido la nariz al jugador nuestro delante de la cara del árbitro de hecho lo ha parado, la saca amarilla y estamos seguros de que si fuese en contra hubiese caído una expulsión nuestra, no hay lugar a dudas porque tiene la nariz rota, hay sangre y él ha visto el golpe porque así lo ha pitado y lo ha señalado la semana pasada venimos también por la misma cuestión parecida entonces te va cargando el vaso medio lleno, te lo va poniendo cada vez más lleno y luego en la segunda parte pues permitir cosas de interrupciones que no ha dado después el tiempo que realmente debería haber dado si tú en la segunda parte, es por lógica, no, en matemáticas si en la primera parte con mucho menos da cinco minutos de prolongación en la segunda parte no puede dar seis con las tres paradas de cada equipo para los cambios no sé cuántas veces ha entrado el fisioterapeuta de ellos a tratar al portero una más que hubo en banda derecha también paró el partido que entró a un chaval que hubo un golpe con mayor y también paró el partido y muchas más que ha habido que ahora mismo no contabilizo pero que si lo ha permitido y eso aparte de que resta tiempo al juego también pues no es costa a nosotros poder coger el ritmo del partido nosotros arriba no podemos decir nada ellos han hecho su partido, han jugado con el resultado y eso es respetable hay un juez que debe permitir más o menos y también tendremos que respetar pero si nos vamos impotentes pues bueno creo que en este caso pues nos ha quitado opciones de poder o más opciones de poder haber conseguido algo aquí hoy El equipo ha dado la cara luego a su parte nos has dicho que le han vencido más, ha apretado ha tenido la zona de cabeza que ha sacado los balos del Coria en últimos minutos, ha colgado balones por el Coria cerrado al final lo que falta es que en la primera parte como tú decías en las dos primeras generales del Coria en los primeros 18 minutos te encuentras por un 2-0 abajo y es lo que comentabas, que con muy pocos errores que comete el equipo se penalizan, fíjate de qué manera cuando se lo encuentran apenas 18 minutos Sí, date cuenta que el equipo viene mermado en esa faceta de que hace buenos partidos, buenos encuentros genera y tenemos la sensación de que tenemos que hacer partidos casi perfectos no cometer errores para conseguir la victoria y hoy pues nuevamente nos pasa en el minuto 6 es una pérdida en medio campo y disparan desde fuera de la frontal el balón incluso no va demasiado fuerte pero va tan pegado a la cepa del palo que entra es un arroz de agua fría después del partido que vinimos de Cádiz y haber hecho tanto con uno menos y haber crecido también un golpe en los últimos minutos y perder ese partido pues como yo ver sobre mojado el equipo yo creo que lo notó ese golpe de hecho rápidamente la segunda llegada de ellos se convierte en el segundo gol en una acción que meten en área de un saque de banda y la segunda jugada le cae a ellos y la rematan es verdad que nos cuesta levantarnos de esos dos golpes en la primera parte pero bueno, en el descanso reactivamos a la gente mentalizamos que tenemos que competir que tenemos que levantar la cabeza y seguir por lo que el regeretismo representa y eso tenemos claro yo creo que al final la segunda parte el equipo lo ha dado todo lo ha intentado con todo, de todas las maneras y bueno, hoy pues nos hemos quedado otra vez con las mineras lápidas por lo menos llevando a un punto Sí, pues lo que es bueno ser frío ser cautos ser más equipo y más unión que nunca porque necesitamos el apoyo entre nosotros los primeros en el día a día porque esta línea o esta dinámica negativa los primeros que queremos levantarla somos nosotros y con la unión y el esfuerzo y la constancia es lo que debemos llevar por bandera y eso lo tenemos claro esta semana no nos queda otra que esa rabia convertirla en energía positiva e intentar comernos al siguiente partido al rival que venga no nos queda otra nos queda seguir trabajando seguir insistiendo y revertir la situación hasta porque yo creo que el equipo está demostrando que hace ocasiones suficientes como para llevarse más premios vamos a ver 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 vamos a ver